Ayer me iría a la chiquilla Ya convertida en mujer Aquella que cuando niña Me dijo lo quiero usted Le dije tú eres bonita Pero te falta la edad Ya llegará tu momento Que sola puedas volar Agua salada probé Porque sus ojos lloraron Y en su mejilla se quedó Sin lágrimas con mis labios Agua salada probé Porque besé su mejilla Un beso le regalé Porque lloraba la niña Ayer la vi en mi camino Su pelo ya encaneció Me dijo muy dulcemente ¿Cómo le ha ido señor? Yo soy la misma chiquilla Ahora sí tengo la edad Para decir que lo quiero Que no lo puedo olvidar Agua salada probé Porque de nuevo lloraba Porque de nuevo lloraba Yo soy un atardecer Y tú una linda mañana Agua salada probé Porque besé su mejilla Un beso le regalé Como cuando era chiquilla Ellos kingdom Ajá Lo amable Ayer la viven Bien Bien Lo amable Porque de nuevo lloraba Ayer y